Bien, 15 minutos para las 12 del mediodía. Les decíamos que hay novedades también en la investigación por la búsqueda de Loan. Todo el tiempo, permanentemente, por eso vamos a Goya. Está trabajando desde hace mucho tiempo y con novedades. Todos los días Sergio Farella. Hoy con qué detalles. Sergio, buen día. Hola, Fede Lore. Muy buenos días. Bueno, una orden que ha dado la jueza de realizar nuevamente cámara GESEL para los cinco chiquitos que estuvieron junto con Loan aquel 13 de junio, pasado el mediodía, después del almuerzo en la casa de la abuela Catalina. Y que fueron con esos tres adultos, el tío de Loan y el matrimonio amigo compuesto por Mijapi y Fierrito Ramírez. Bueno, es una orden que ha dado la jueza con previa autorización de psicólogos. A ver, los cinco chiquitos, ¿quiénes son? Por un lado está un hijo de Benítez, el tío de Loan. Después está una hijita de Laudelina, que es la que da aviso al tío, a su padrastro, vamos a decir, de que se había perdido o dejaron de verlo a Loan. Y después tenemos hijos de Mijapi y un sobrino. Bueno, esos son los cinco chiquitos. La cámara GESEL se hizo en su momento, así partió la causa. Incluso los chicos contaron lo que, bueno, son chicos muy chiquitos algunos, contaron lo que vieron o lo que escucharon. Por eso nació esta causa, como que Loan se perdió. Después tuvo otras derivaciones. Esta medida, evidentemente, además de la convalidación de los psicólogos, también hay que ver qué opinan las defensas. Por lo que estuve haciendo algunos llamados y demás, hay algunas defensas que se van a oponer a que esta medida de prueba se haga. Y lo que pasa es que hay mucha contaminación de los chiquitos con lo que ha pasado en 40 días, 42 días sin Loan. ¿Vieron? ¿Escucharon? Y están expuestos también todo este tiempo, sí. Tengan en cuenta que incluso, por ejemplo, los hijitos de Millapi y Ramírez, siquiera están en Goya, están en Neuquén. Se fueron, está el matrimonio detenido, claro, no están los papás. Están en Neuquén ahora viviendo con familia directa y están tratando de normalizar su vida. Son chicos muy chiquitos y se los trata de victimizar. Pero además lo que vos decías, Lore, la sospecha que tienen es, yo no quiero que hagan esta medida de prueba, porque me los van a influir, me los van a influir para que declaren en tal o cual sentido, con lo cual es seguramente tal vez otra de las medidas de prueba en virtud de lo que ya el careo tampoco se ha llevado a cabo, que no se va a poder realizar si esto efectivamente sucede. La hija de Méndez y Villalba tampoco declaró, ¿no? La chiquita de 16 años. ¿La de Pérez y Caillaba, Lore? Pérez y Caillaba. Sí, la de Pérez y Caillaba tengo entendido que no, pero la hija de Pérez y Caillaba me parece que no estuvo en el naranjo. Es decir, no se la citó por ese aspecto. Bien. No, más que nada porque ella sí estuvo con ellos cuando fueron a Chaco, ese viaje misterioso, de pronto se pueden detectar contradicciones y lo que estamos viendo es que esta causa valenta empieza a peinar cosas que se tendrían que haber hecho desde el comienzo. Bueno, algo de eso es lo que explicaba ayer también la jueza. Ella dijo, yo me hice cargo el 15 de julio. No me pidan a mí que haga cosas que no se hicieron en su momento. Ahora, parece que sí, que hay como cierta, es cierto lo que dice Lore, va sobre cosas que ya se hicieron pero para reafirmarlas o en todo caso para ver que se modifiquen. Un elemento importante fue, anoche los dos celulares de la enfermera que ella dijo, los tiré y aparentemente... Eran aparatos viejos. Pero hoy aparecen dos celulares más, este Sergio, que son celulares que le secuestran a Codazzi. ¿Cuál sería la importancia de estos teléfonos, o el contenido de los teléfonos, no? En lo que hace Fede a los teléfonos de Codazzi no se está buscando alguna pista concreta sobre el OAN ahí, sino lo que se está buscando es cómo se gestó, según la declaración de la Udelina, esa amenaza, ese soborno para instalar la versión del accidente. Lo que dicen acá en tribunales es quién mandó a Codazzi. Detrás de Codazzi ya estuvo mencionado, por ahora considerado testigo aquí, que es el senador Pellegrini, Diego Pellegrini, de esquina del mismo localidad donde vive Codazzi. Pero hasta ahí llega. Pero bueno, se está tratando del teléfono de Codazzi de ese aspecto. Los otros teléfonos sí hacen a la búsqueda. La semana que viene ya hay convocada una fecha en que se van a analizar más de 30 teléfonos en la Ciudad de Buenos Aires, teléfonos que se secuestran, se allanan, y así se van sumando equipos. Gracias, Sergio.